amigos bienvenidos a un vídeo más estamos ya cerca de que llegue la hora para esas semifinales de vuelta y el motagua amigos previo a este compromiso tan importante que para ellos es como una final vamos a decirlo así a horas amigos a nada más horas para que se disputa este partido motagua ha recibido una noticia que se veía venir no había posibilidad de que le permitieran agustín osmendi aparecer en este partido de vuelta así es amigos al pistolero le rechazaron la solicitud de habilitarlo y quitarle ese partido de castigo para este partido de vuelta así es amigos el pistolero no podrá estar en este compromiso debido a que la comisión de apelaciones le dijo que no y era más que fijo que eso iba a pasar considerando amigos que la misma comisión aprobó habilitar a carlos meléndez quien tenía tres partidos de suspensión y apareció en la semifinal de ida entonces con todo ese escándalo y esa polémica que se generó con este tema era más que obvio que no le iban a dar la oportunidad al pistolero de aparecer en este partido y es una sensible baja ahora motagua tendrá que apoyarse solamente en jason mejía rubilio castillo y rodrigo ausmendi hermano del pistolero que hizo un gran trabajo en el partido de ida pero tiene que replicar esa misma actuación si le dan oportunidad en este partido de vuelta para buscar ayudar al equipo a clasificar a la final incluso amigos el mismo pistolero reaccionó en sus redes sociales con un mensaje bastante claro quizás para la comisión o no sabemos pero es una gran pero gran indirecta después de conocer la resolución respecto a esta apelación y es que a través de su cuenta de instagram el pistolero compartió el siguiente mensaje la ilusión se la robaron cinco gordos de traje en un escritorio seguido de nueve emojis de payaso lo que indica que el pistolero está más que furioso debido a esta situación que lo ha dejado fuera de este partido de vuelta ante la olimpia pero qué opinan ustedes amigos actuó bien la comisión en no aceptar la solicitud de motagua de habilitar a gustín ausmendi déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo